¡Eso pasa la querida creciera, un sol a la que nos caí por Dios! ¡Un sol a la que nos caí por Dios! ¡Denganos al rito de guerra, mirate a su apretar el Dios! ¡Y repite en sus centros la tierra, a su honor o a su vida en el Señor! Y de gente en tu centro de tierra Hay un honor y unir en el mundo Y de gente en tu centro de tierra Hay un honor y unir en el mundo Y de gente en tu centro de tierra